En cada comunidad, cada comunidad tiene diferentes personas que están allí para ayudar. Nuestra comunidad es Elgin. Ahora, vamos a pensar de quiénes son algunas personas que están para ayudar aquí en nuestra comunidad. Bueno, en muchas comunidades, el líder es el alcalde. Otros funcionarios o oficiales públicos trabajan con el alcalde en el gobierno de la comunidad. Estos líderes hacen reglas y leyes para la comunidad. Se aseguran de que haya policías y bomberos. También se aseguran de que se recoja la basura. En tu cuaderno, quiero que dividas tu hoja de la parte de arriba en tres partes. Y vas a escribir Elgin, después Texas y al último EU. Ahorita les enseño. Aquí tengo mi cuaderno. Entonces lo que vas a hacer es lo vas a dividir en tres partes. Vas a hacer una línea así y luego otra línea así. Y después voy a escribir Elgin. Después Texas. Y al final EU. Y ahorita les voy a explicar qué significa EU. Entonces tu cuaderno se va a ver así. En las líneas, en la siguiente línea, quiero que me escribas un ayudante de Elgin es. Y vas a hacer un dibujo en la parte de arriba que dice Elgin. Entonces vas a escribirlo así. Lo vas a escribir así. Un ayudante de Elgin es. Recuerda que cuando estás escribiendo vas a usar letra mayúscula y vas a poner espacios entre cada palabra para que se vea bien la letra y también las letras tienen que ir sentaditas. No pueden ir volando. Cuando ya escribas allí vas a escribir uno de los ayudantes. ¿Qué ayudantes piensas que? ¿Quién es un ayudante de aquí de Elgin? Entonces cuando vas a escribir aquí en la siguiente línea. Uno de los ayudantes de Elgin. Y en la parte de arriba vas a hacer tu dibujo. Vas a dibujar ese ayudante. A trabajar amigo.